En sesión de Consejo Municipal se ha debatido y se ha sometido a votación la vacancia del señor Henry López Cantorín, exalcalde de Huancayo, alcalde condenado por delito de negociación incompatible, junto a Vladimir Cerrón Rojas y otros funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Regional de Junín en el periodo 2011-2014. Pero en el Consejo Municipal de Huancayo los regidores oficialistas de Lapicito parecen resistirse al futuro del señor López Cantorín y hoy por mayoría han decidido no vacarlo al señor Henry López Cantorín. Vamos a ver el preciso instante cuando se somete a votación y luego aquí yo les detallo quiénes votaron a favor, quiénes en contra. Adelante. Señor Pedro Aguamán Pérez, ¿usted se encuentra a favor o en contra? En contra. Regidor Guadirmexel Rexel Cañari, ¿usted se encuentra a favor o en contra? Ah, me abstengo, secretario. No hay abstenciones, señor regidor. En contra, entonces. Regidor Waldo Félix Baltasar Navarro, ¿usted se encuentra a favor o en contra? De acuerdo. Regidor Carito Aquino Pacheco, ¿usted se encuentra a favor o en contra? En contra. Regidor Pablo Beltrán Ponce, ¿usted se encuentra a favor o en contra? A favor de la vacancia. Regidor Hernán Fausto Gómez Cisneros, ¿se encuentra usted a favor o en contra? En contra, ¿por qué no se tiene el documento de orden judicial que disponga su consentimiento o el inicio de su ejecutoridad? Regidora Melisa Guaybol Monacito, ¿usted se encuentra? Bueno, para entrar en detalles, quienes votaron a favor de la vacancia son los regidores de oposición, Larisa Rojas, el señor Luis Lazo Benavides, Paulo Beltrán y el señor Waldo Baltasar Navarro, quien hace varios meses ya decidió retirarse de ese partido, ¿no? Por, según él, algunas irregularidades y demás que en su momento ya compartimos. ¿Quiénes votaron en contra de la vacancia? William Quispe Flores, la regidora Ana Belén Chupurgo, bueno, tristemente volveremos a ocuparnos de los personajillos, de algunos personajillos de nuestra localidad, ¿no? Marisol Ticyacuri, Pedro Mamán Pérez, Gualdí Rixe Cañar y todos los lapicitos, Carito Aquino Pacheco, la gran ausente, no se sabe qué hace esa regidora, honestamente, el señor Hernán Gómez Cisneros, Hernán, me sorprende, la señora Melisa Guayua también en contra de la vacancia y el voto del señor Juan Carlos Quispe Ledesma, a quien escucharemos más adelante en los audios que presentaremos en el programa. Bueno, vamos a escuchar las declaraciones de la regidora Larisa Roja con respecto a la vacancia de Henry López Cantorín. Estamos informando en vivo para nuestra plataforma digital. El día de hoy, en sesión de consejo de regidores, se ha tratado la vacancia de Henry López como alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Sin embargo, esto no ha prosperado. Bueno, regidora, ¿con cuántos votos en contra del informe legal del asesor de la Municipalidad Provincial de Huancayo indicaba que era improcedente esta solicitud de vacancia contra el exalcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo? ¿Qué es lo que se argumenta para poder, en todo caso, ustedes dar esta solicitud? Sí, bueno, una de las argumentaciones que dieron algunos regidores era que el documento presentado o el informe recomendatorio de la Comisión no les habían apuntado la documentación que nosotros, como habíamos solicitado esta vacancia, hicimos llegar a la Comisión respectiva. Hay otros regidores que estaban diciendo que no había una resolución que daba a conocer sobre el acontecimiento o sobre la decisión. Bueno, efectivamente, ya lo veía venir, como dice una canción por ahí. Vamos con lo que dijo el señor Luis Lazo Benavides, también regidor. El señor Lazo Benavides sigue, pues, por la sombra, gobernando esta Municipalidad, ¿no? No ha venido con sus abogados, pero ha mandado al asesor legal de la Municipalidad a asumir su defensa. Perfecto. En la vacancia de una autoridad que tiene una sentencia de carácter doloso con sentido ejecutorial. Hemos apuntado las tres sentencias. ¿Qué más vamos a apuntar? ¿Habría sido intencionalmente, entonces, el hecho de que faltara... Lógicamente, ellos están buscando un pretexto para desestimar. No, lo han conseguido, pero bueno, el jurado nacional de elecciones será el ente que administra justicia electoral y determina esto. En este contexto de audios, de negociaciones, de mal manejo de las instituciones, bien torpes algunos regidores, ¿no? Si ya el señor está condenado, ellos su sustento, dices que no hay un recurso final de casación o no hay una sentencia, ¿no? Admitida contra López. A ver, el caso de López es el mismo tema que el caso de Cerrón y el caso de los otros investigados, que no me acuerdo, ¿ya? Su recurso de casación ya ha sido admitido, pero le han declarado que no procede, que el señor es culpable. Ahora, lo que ha hecho en el habeas corpus en Huancabelica a favor de Cerrón solamente favorece a Vladimir Cerrón Rojas, ¿no? Favorece a Henry López Cantorín y a los otros. ¿Podrían utilizarlo como jurisprudencia? Sí, pero eso todavía está en investigación porque ya el Ministerio Público ha intervenido, la computadora, ha dicho juez Salas Cornejo en Huancabelica, ya ha detectado que esa resolución no se ha tipeado ni se ha escrito en su computador, sino que parece que le han enviado nada más y él solo ha firmado, ¿no? Entre otras cosas que se deberán investigar. Pero dicen, no, no hay una resolución admitida al 100% en el caso de, consentida, perdón es el término, del señor López y los otros, por eso no lo vacamos. Me entorpeso a algunos, hubieran dado una buena muestra de que de verdad ellos están a favor del pueblo, de la población que los eligió y tantas cosas, ¿no? Y hubieran pues hecho lo que se veía venir, no terminar respaldando a su ex líder municipal, quiero decir. Ah, en fin, X.